El alcalde de Cali, Maurice Armitage, realizó un recorrido a las obras de tres instituciones educativas. Se espera que estos colegios sean entregados en diciembre de este año. La institución educativa Nuevo Amanecer del barrio Potrero Grande busca beneficiar a 440 niños. La obra avanza en un 65%. Yo tengo que hoy darle un agradecimiento a los contratistas de esta obra aquí, el Nuevo Amanecer, que está programada para diciembre y nos la van a entregar en octubre. De manera que eso a nosotros nos da mucha tranquilidad, ver un colegio bonito con unas buenas instalaciones. Tenemos aulas de preescolar, las aulas de primaria, tenemos biblioteca, tenemos laboratorios, cocina, restaurante, sala de idioma extranjero. En Valle Grande se construye una institución educativa y un centro de desarrollo infantil. Las obras van en un 68 y 54%. Contando los colegios nuevos, nuevos como estos, o los colegios que hemos tumbado y que hemos construido nuevos, son 18 en total y vamos a tener remodelados cerca de 130 para un total de 150 colegios o instituciones mejoradas en Cali. Es casi cubrir el 50% del déficit que tiene en instalaciones Cali en colegios. Finalmente, la institución educativa Jesús Villafaña, en la Comuna 13, avanza en un 52%. Se espera que las obras sean terminadas en diciembre de este año.